Bueno señores, vamos a probar una veredilla que hay por aquí y se la encontramos. Sí, la encontramos. Ya fue el cabús. Ahí está. Y vamos a jugar de loca. La bici está a punto de ponerse en ahí. Es la segunda vez que hacemos esto. Normalmente esto no está dentro de nuestros planos. Pero ya se ha ido. Vamos a llegar a la Constitución. Nos lleva al paso del descanso de la marga de Favales. Y ya está. Vamos a dar la milla de lo que parece. Esto les he dicho el otro día pero la cae. Prácticamente he llegado al final de la liga. Me he dejado que salgas. Tiro nadie. Aquí venía un paso. Puede ser el problemático de barro. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Madre mía. ¡Qué cagada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡La agujera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Casi! 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 En el descanso. Madre mía. El descanso. El descanso. La mano. El descanso. ¡Suscríbete!